Ceci García y un servidor fuimos en busca del Gato Araiza a las instalaciones del Estadio Olímpico. El Gato ha participado en la tradicional carrera 21K desde hace ya varios años. Él cuenta con un grupo de 150 personas aproximadamente a quien día con día prepara para diferentes carreras, especialmente para los 21K. Él mismo nos platica cómo es el previo a participar en esta gran carrera. Previo al 21K tenemos un entrenamiento de tres meses y ya después de los tres meses ya viene el entrenamiento para el 21K que son de 13 semanas. Como unos seis meses más o menos, de seis a siete meses. Para mí es la mejor carrera que hay ahorita bien organizada a nivel nacional. Pues casi todas las ediciones las he corrido y mi mejor marca fue, pues en mi época de joven fue de una hora diez, treinta y un segundos. Ahorita está Edgar Quintero, bueno él está participando por la crop, pero yo soy su entrenador. Que puede ser por décima vez o más veces consecutivas siendo el mejor saltillense. Dulce Orozco Chávez, Marisela Rodríguez Guevara, Diana García, Sandra Estrada y Jacqueline Vargas son ahorita los que traemos ahorita en el equipo para que puedan dar su marca para ser los mejores saltillenses. Como yo siempre les he dicho que pues el 21K tienen que correrlo como debe de ser, sin parar y siendo, tratando de ser sus mejores marcas personales. Para RSG Deportes, Ceci García y David Fuentes. Gracias. Gracias. Gracias.